... Lo que vamos a presentar son los primeros Juegos Escolares Municipales de Natación. Me acompaña en esta rueda de prensa Pepe Castillo, que es el presidente del Club de Natación Linares. Y, bueno, explicar brevemente que, bueno, esta es una iniciativa que hemos tomado prácticamente en conjunto, que es una organización entre el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Linares, el Club de Natación y, como ahora comprobaréis, evidentemente, la empresa municipal de aguas, que ha sido indispensable para la realización de este evento. Como sabéis, en Linares la natación, y como vosotros mismos habéis hecho repercusión en diferentes ocasiones, pues es un deporte de éxito en nuestra ciudad, tanto con todos los clubes y, especialmente en este caso, con el Club de Natación Linares, que es un club de competición, un club que representa y lleva el nombre de la ciudad por todas partes. Y, evidentemente, considerábamos que era una oportunidad que en nuestra ciudad se realizase en algún evento diferente, nuevo, novedoso, con lo que hasta ahora se ha ido haciendo. En este evento, principalmente, lo que buscamos es la participación de chicos y chicas, de los más jóvenes y de edades, pues, bueno, diversas dentro de lo que vienen siendo escolares, pero diversas en ese sentido, ya que el club de natación, pues, tiene edades comprendidas entre los más pequeños y gente de una edad ya, pues, más grande, que permite que también sea un club que fomenta el deporte de base en la ciudad y que, pues, cueste con la participación de muchos pequeños y grandes jóvenes deportistas del medio acuático. Evidentemente, los destinatarios de este campeonato, pues, como hemos dicho y como se ve en el nombre, pues, son escolares, desde el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria serán los participantes en estos juegos escolares. Y también es importante destacar que la denominación de juegos es porque se buscan actividades lúdicas y participativas. Es decir, no será una competición rigurosa en el sentido de que haya un vencedor o que haya fomentar la competitividad entre los participantes, sino que también sea, pues, un momento de diversión, de que los jóvenes, los más pequeños, puedan disfrutar del medio acuático y que también, pues, puedan disfrutar de nuestras instalaciones municipales, de la piscina municipal. Con respecto a las actividades, bueno, pues, ahora Pepe os explicará con mucho más desarrollo lo que pretendemos en esta actividad, pero sí que es importante que los objetivos básicos de estos juegos, pues, era promocionar el deporte, ¿no?, un deporte tan completo como la natación en el ámbito escolar, para también que esta gente a la que va destinada estos niños y niñas puedan disfrutar y divertirse en este medio acuático, en un deporte de agua que no es de los más grandes en la ciudad y puedan tener la oportunidad de disfrutar de estos momentos y, evidentemente, también, pues, promocionar el uso de la piscina cubierta, ¿no?, que no se quede tan limitada a los habituales en la piscina y que pueda, pues, que mucha más gente, muchas más niños y niñas, muchas más familias puedan acercarse a conocer las instalaciones y que puedan disfrutar de las mismas. Es importante destacar también que en este caso hemos tenido facilidades y participación por parte de la empresa municipal de agua, Linaqua, que ha colaborado, evidentemente, para que la realización de este evento, que sin ellos, pues, no podía haber sido posible, ya que son los que gestionan nuestra piscina municipal y esta cesión que nos hacen de las instalaciones, evidentemente, de los colegios, de los centros educativos, participen en estos juegos escolares y ahora nos contará quién o algunos de los que van a participar en estos juegos escolares. Sí que es importante también decir que todo esto se llevará a cabo, como ven en el cartel, el día 12 de diciembre, un sábado, en dos sesiones, de mañana y de tarde, por lo que ese día la piscina cubierta tendrá un uso exclusivo para estos juegos escolares. Yo sé que puede afectar a otros sectores, a otros usuarios de la piscina, pero hay que entender que es un día especial, un día lúdico, un día de promoción también y que necesitamos, pues, la máxima disponibilidad y que se pueda participar en este campeonato pues, destinado a los niños y a las niñas de los colegios y creo que es un día especial que todo el mundo debe de entender. Como ya podéis ver, en el sentido de los juegos, pues, costarán de 11 pruebas y supongo que se saldrá con el mayor éxito. Sin duda alguna, el agradecimiento a quienes organizados y abanderados de este evento, que es el Club de Natación Linares, y que aquí en la figura de su presidente, pues, explicará ahora cómo se van a desarrollar estos juegos extraescolares. Estos juegos escolares que promocionamos también desde el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Linares y que para nosotros, pues, también es muy importante que salga muy bien y es garantía que con un club de esta entidad, pues, que así será. Así que, en primer lugar, bueno, pues, agradecer a la Concejalía de Deportes, al Ayuntamiento de Linares, pues, bueno, la iniciativa de estos juegos municipales y también, por supuesto, agradecer a la empresa municipal de Aguas por su colaboración en la realización de este evento. Como bien dicho, Rafa lo ha explicado muy bien, perfectamente. Los juegos escolares, bueno, con una iniciativa que gracias al empeño de Rafa, en concreto, pues, nos ha llevado para adelante, nos ha costado nuestro trabajo, pero, bueno, al final creemos que va a ser un buen éxito, que va a ser un éxito y lo que principalmente buscamos con estos juegos es la promoción del deporte en niños en edad escolar. Y sobre todo que conozcan la natación como deporte, en este caso es una actividad lúdica, no es competitiva, aunque habrá sus premios correspondientes, sus recordatorios, etcétera. Y lo que buscamos es que los niños, pues, que disfruten, por un lado, de una instalación, aunque no sea un poco, pero, bueno, que está muy bien, la instalación de la piscina municipal y que conozcan la natación. Entonces, que se inicie un poco en el deporte de la natación de forma lúdica y que conozcan lo que es la natación. Nosotros, bueno, le ofrecimos a la concejalía como club deportivo con un poco de poner a su disposición nuestro conocimiento un poco en la organización de este tipo de eventos. Y dijimos que fueran escolares para que la participación se abriera a todos los niños de Linares, niños y niñas de Linares, y la mejor forma de hacerlo era a través de los centros escolares. Están dirigidos, como bien ha dicho Rafael, entre niños y niñas de segundo a sexto de primaria y los colegios que van a participar prácticamente, ahora mismo confirmados, tenemos unos ocho colegios, que serán unos ochenta niños. Entendemos que la participación está limitada a unos cien niños por el problema de aforo de la piscina. No podemos pasar uno del aforo recomendado, entonces, pues, bueno, está limitada a cien niños. La captación de los niños se ha hecho invitación directamente al colegio, bien a través de la asociación de padres y madres de alumnos, a través de la propia dirección de los centros, a los cuales se les ha entregado un dosier de qué costan los juegos escolares, y ellos hacen la captación, hacen la selección de los niños y nos entregan a nosotros todo lo que son los nombres de los niños y organizamos un poco las actividades, los juegos. Se llevará a cabo como el día 12, en horario de mañana y tarde, desde las nueve hasta la una aproximadamente, y desde las cuatro hasta las siete, siete y media de la tarde, y son once pruebas, cuentas de once pruebas, que son pruebas, por un lado hay pruebas individuales y hay pruebas colectivas, la gran mayoría son pruebas colectivas de equipo, donde se fomente el trabajo en equipo. Son pruebas cortitas, son pruebas de 25, son juegos en piscina de 25 metros, solamente se hace un largo y cada prueba conlleva luego una premiación. Por ahora está teniendo muy buena aceptación en los colegios, esperamos la respuesta, aunque nosotros la hemos dejado hasta el día 4, sabemos que ha sido un poco precipitado todo corriendo, sí que es cierto que le vamos a ampliar un poquito el margen hasta el día 10 o el día 11 de diciembre para que los colegios nos avisen y nos proporcionen los nombres de todos los participantes. Poco más que resaltar, sino simplemente que es un evento novedoso en Linares, que gracias a la concejalía y al ayuntamiento se va a llevar a cabo, que esperemos que no sea el último, sino que tengamos oportunidad de hacer y de organizar otros eventos para fomentar un poco el tema de la natación, que como bien dicho Rafa, aquí en Linares está dando muchos éxitos deportivos a través de los nadadores del Club Natación Linares.